Vamos a por el quinto mensaje, PC2 envía un mensaje a PC3. PC3 que es el destino, todavía no ha enviado ningún mensaje, por lo tanto, ningún switch ha aprendido nada sobre dónde está el equipo PC3. Luego, todos los switches que le lleguen el mensaje los reenviará por todos los puertos que le lleguen, se ha puesto los puertos, menos por donde llegó y por los que estén deshabilitados en este caso. Así que PC2 envía un mensaje a PC3, PC3 va a mirar su tabla, ve que no sabe dónde está PC3, va a prender por el origen, por el PC2, o el MAC2 mejor dicho, que era el MAC del equipo 2, va a estar, ahora tiene conectado por el puerto P4. Y reenvía a este switch, este switch va a reenviar por todos sus puertos, por P1 y por P2, P3, así que vamos a ir apuntándolos a también. Este reenvía por aquí. El PC2, cuando alguien nos ha dicho que reenviaría por aquí, por aquí y por aquí. P2, P5, P6, P2, P2, P5, P6. Y el switch 0 también va a ofender que la MAC2 la tiene por el puerto que le ha entrado, P2. Este va a reenviar por aquí y por aquí, este cuando llegue va a reenviar por P1 y por P2, el switch 1. Y cuando este llegue aquí, como tampoco sabe dónde está el equipo PC3, pues va a reenviar solamente por aquí, porque estos dos están deshabilitados. Y todos van a ir aprendiendo sobre la MAC2, todos los switches. El switch 1 va a aprender que la MAC2 la tiene por el puerto 4 y el switch 2 la tiene por el puerto 1. Porque el mensaje que le llegó, el mensaje con origen PC2 vino por aquí y el mensaje con origen PC2 vino desde aquí. Por último, PC0 a PC5, vale. PC0 ya ha enviado mensajes, vale. ¿Qué ha ocurrido? Que solamente este aprendió, el switch 1 aprendió donde estaba ese equipo y todos los demás, como no les llegó el mensaje, no lo aprendieron. Pues si les llega este mensaje aquí otra vez, pues este no va a aprender nada nuevo, pero si les llega estos switches sí que aprenderán, vale. Y el PC5 es un equipo que ha enviado algo, ¿ha enviado algo en algún momento? No, todavía no han enviado el PC5, por lo tanto en ningún switch aparece la MAC5 en su tabla y nadie va a saber por dónde lo tiene. Entonces, todos los switches cuando les llega, si les llega el mensaje, reenviarán por todos los puertos, menos de dónde por él llegó. Y repito de nuevo, por donde estén deshabilitados. Entonces, PC0 envía a PC5, vale. Este equipo ya sabía dónde estaba el PC0, vale. Así que no aprende nada nuevo. Y como no sabe dónde está el PC5, pues reenvía por todos los puertos disponibles, o menos por el que le llegó, vale. P2 y P4. Cuando el switch llega, el mensaje llega al switch0, como no sabe dónde está el PC5, pues reenviará por los dos puertos, P2 y P3. Switch0 enviará por P2 y P3. Switch0, como no sabe dónde está el PC5, pues reenviará por todos, menos por donde le llegó y por estos dos. En este caso solo lo reenvía por P3. Y switch3, como tampoco sabe dónde está el PC5, porque no aparece aquí en su tabla la MAC del PC5, reenviará por P4, P5 y P6. Y estos tres sí que van a aprender, este no aprendió cuál era la MAC porque ya la tenía aprendida de antes, pero este sí que va a aprender, va a aprender que la MAC 0, el switch0 le ha llegado por P1, el switch3 le ha llegado por P2 y al switch2 le ha llegado por P1. La MAC 0 y al switch3 le ha llegado por el puerto P2, el mensaje. Y aprendió la MAC del origen, ¿vale? Del mensaje, acordaros siempre. Un mensaje tiene un origen, PC0 en este caso, y un destino, PC5. En definitiva, que los switches van a tomar dos decisiones, unas decisiones de reenvío y unas decisiones de aprendizaje, ¿vale? ¿Por qué componente del mensaje aprenden las decisiones de reenvío? Toman decisiones de reenvío por el destino. Si el destino es conocido en su tabla de MAC, reenviarán solo por el destino. Si no es conocido, reenviarán solo por, perdón, reenviarán por todos los puertos, menos por donde le llegó, y si hay alguno deshabilitado, pues por eso está un poco, ¿vale? Y luego, las decisiones de aprendizaje, de meter nuevas relaciones MAC puerto en su tabla de MAC, de direcciones MAC, la toman a través de la dirección MAC origen del mensaje, ¿vale? Pues nada más. Espero que os haya servido. Un saludo.